El empresario Sammy Hayek Domínguez hizo un llamado a los empresarios y ciudadanos a quedarse en Coatzacoalcos y no vivir con miedo a pesar de la situación de inseguridad. Enfatizó que es necesario fomentar la economía local. Explicó que no se vale que en cuanto hay un poco de revés se tenga que huir de un lugar que ha dado toda la vida a bienestar. Detalló que ha comentado a sus compañeros su decisión de quedarse en la ciudad donde ha logrado tanto. Entrevistado en la presentación del Centro de Desarrollo Empresarial y Vinculación Profesional Conecta México, proyecto que señaló como la salvación ante la situación que se vive en la ciudad, destacó que este es un proyecto para unir esfuerzos y transmitir experiencias. Recomendó sumarse a esta plataforma para adquirir conocimientos. Respecto a los comentarios hechos en Instagram por su hija, la reconocida actriz Alma Hayek señaló que ella está muy pendiente de lo que ocurre en Coatzacoalcos y que esto es algo que a la distancia le da tristeza. El tiempo está tranquilo, el tiempo está tranquilo, el tiempo está tranquilo. Afortunadamente tiene que medir mucho qué decir, qué va a hacer, porque además hay muchísimos seguidores, y gracias a todos ellos, que son de todo el mundo, entonces no puede muchas veces soltar todo lo que ella quiere. Con imágenes de Felipe Guzmán e información de Eder López Cabrera, Imagen del Golfo.